Hola Miserables, bienvenidos a un nuevo video de vuestro sitio web. En el vídeo de hoy voy a jugar a Leon Adventure 2, ya que hace unos días salió la nueva actualización, y quiero jugar con Leon Arcoiris. Pero antes Miserables, estáis obligados a descargaros mi aplicación. El juego donde salgo, Leon Adventure 2, es el juego que voy a jugar ahora mismo si no te has enterado es que eres un inútil. Así que, estás obligado a descargarte la aplicación. Y por supuesto, a superar el récord mundial. Si no, no serás un buen creepypasta, ¿será? También, estás obligado a suscribirte a los canales de mis víctimas favoritas, Mini Paraki y Leon Picaron. Y ahora sí, vamos con este maldito gameplay. Como podéis ver, Miserables, si no sois ciegos, me estáis viendo que tengo un montón de dinero y montones de gemas. He conseguido hackear el juego, como ya dije. Y tener infinitas dineros e infinitas gemas. Me ayudan, no. Lo que he hecho ha sido hackear la cuenta de Mini Paraki. Estoy jugando con su cuenta. Estoy jugando con su móvil. Pero bueno, no con su móvil realmente, sino con su cuenta. Desde mi móvil. Así que bueno, hoy no vamos a jugar con mi personaje, aunque sea el mejor, el más guay, el mejor de todos y el más chulo, por supuesto. Hoy toca jugar con mi hermano. Y como veis, voy a poner su estúpida espada. Y además, vamos a buscarle... Esta debería de ser la de por defecto, pero bueno. Vamos a ver si tiene... ¿Qué? Esta no me interesa. Ah, o bueno. Mini Paraki no tiene comprados. Uy, 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 uy. No tiene comprado todos los skins. Pues habrá que hacerlo, ¿no? Interesante. La verdad es que vale mucha pasta. Pero como no es mi cuenta, voy a comprarlo todo. Comprar, sí, comprar. Comprar, vamos. Compraré todos los skins, todos los colores. Aunque solo voy a jugar con una, pero con tal de gastar, voy a comprarlo todo. Así soy yo, miserables. Soy un miserable, soy un crinibuster. Y esta es la última a comprar. Y ahí ya. Ya tengo todo, todo comprado. Vamos a ver si hay más cosas para comprar. Accesorios. No, esto ya lo tiene todo. Aquí ya está. Y ya está todo, vale. Pues ya no puedo gastar más dinero. Vamos a ver qué skin le puedo comprar. ¿Qué le puedo poner? ¿Multicolor? Venga, vamos a jugar con la... No, vamos a jugar con esta. Con la arco iris. Bien. Ahora vamos a empezar a correr. Venga. Sí, sí, deja de calentar y dale ya. Vamos a ver si puedo. Salto aquí. Perfecto. ¿Por qué va tan mal? ¿Por qué me va tan laqueado? No entiendo nada. Maldita sea. Vale. Vamos a ver si ahora puedo. Vamos. Ahí está. Salto. A ver si esto de repente deja de estar tan laqueado. Vamos. Ahí está. Soy increíble. Soy el mejor. No voy a comentar nada al respecto porque eso es una trampa. Los troncos dobles. Los famosos troncos que hacen que tu juego se rompa. Va demasiado laqueado. Interesante. Muy miserables. Habéis notado un pequeño corte. No voy a pedir disculpas porque son cosas que no dependen de mí. Como por ejemplo de que me iba muy mal esto. Así que ahora ha empezado de nuevo. Y vamos a disfrutar de este gameplay. Ahí está. Como siempre demostrando que yo soy el mejor. Ni siquiera la juega conmigo. Así que vamos allá. La pantalla. Extraños parpadeos. Pero me da igual. Vamos. Salto por si acaso porque este juego es muy rata. Vale. Bien, 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 bien. Cuantas más monedas consigue mejor. Maldita sea. Ese maldito muro estaba ahí hecho a posta. Todo para que siempre lo mismo. Miserables. Tienes que descargar este juego. Porque se vienen actualizaciones importantes. Van a venir cosas muy importantes. Más skins es posible. ¿Os imagináis? Yo. Leon.exe con la skin de arco iris. Bastante interesante. Pues a qué esperáis para descargaros esta aplicación. Este juego que es mío. Así que al ser mío estáis obligados a descargarlo. O si no, recibiréis mala suerte durante vuestra vida. Hasta que lo descarguéis. Si tienes una chica que te gusta. Si no te has descargado este juego. Jamás le vas a gustar. Tienes que descargarte el juego y decirle. Me he descargado Leon Adventure 2. Y directamente ella se habrá enamorado de ti. Pero eso sí. Si no lo has descargado te escupirá a la cara. Así que descárgatelo. Y ella se enamorará de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa cosa me ha... ¡No! 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 ¡Qué maldita falsedad! Todo esto siempre es muy falso. No me voy a gastar dineros. Voy a darle a correr otra vez y ya está. Debe gastarme ni un duro porque acabo de empezar. No puedo empezar y ya gastarme gemas. Aunque no son mías me dan igual. Es el simple hecho de gastarme gemas. Ni siquiera haber llegado a mil puntos. ¡Bah! Vale. Tronco doble salto. Como se nota que soy el mejor. Todo el mundo de los troncos dobles son eliminados. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. Ahí está. Saltamos. Y obtengo todo el poder. Todas las monedas para mí. Ese he hecho verde. Ni siquiera me ha mirado. Otro tronco doble lo salto porque soy el mejor. Y ese me quería engañar pero lo he saltado. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea este juego! Es muy falso este juego. Seguro que lo han hackeado los dueños para hacerme enfadar. ¡Bah! ¡Maldito Leon Games! En fin. No pasa nada. Aún hay mucho más. Aún tengo dos vidas. Y nadie me las va a quitar. Ese porque iba más rápido que el otro. No importa. Conseguiré todo. Eso es. Vamos. ¡Maldito! Eso es porque llevo la skin de mi hermano. Si llevase mi personaje, no hubiera muerto ninguna vez. Hubiera conseguido infinitos puntos. Estaría aquí hasta la eternidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. Eso es. Todas las monedas para mí. Todas y cada una de las monedas. ¡Ese me iba a engañar! ¡Ese madre mía! ¡Qué buen esquivador que soy! ¡Ja, ja, ja! ahora cuando me maten que será cuando no bueno ha sido porque yo he querido iba a decir que cuando yo quiera morir me iba a morir y va a cambiar la skin así que vamos a esperar un poco más hasta morir vamos eso es las monedas para mí montones de monedas ahí está el imán se ha terminado así que tengo que continuar este bicho verde ya me iba a molestar pues no otra gema para mí qué ha pasado que no la he cogido este juego es una estafa pero tenéis que descargarse los miserables o si no vuestra vida será muy infeliz toda la eternidad siempre seréis infelices porque leon adventure 2 es el sinónimo de la felicidad y si no quieres ser feliz nunca serás un creepypasta porque yo soy un creepypasta feliz soy el ser más feliz de este mundo vale es hora de morir miserables porque quiero cambiar de skin ya que muerto muy rápido fin de la partida no quiero ver clasificación porque para qué quiero ver la clasificación de ese ángel y demonio estúpido el león gordo no quiero no tengo nada que ver con el león gordo que verá este el multicolor así que vamos a recordarle jajajaja eso es vamos ahí está empezamos porque ha saltado en fin y está perfecto como ya vengo diciendo yo soy el mejor jajajaja soy el mejor de este juego yo debería estar en el top 1 directamente no tendría ni que haber hecho ningún récord maldito juego falso este juego es muy falso miserables vamos eso es madre mía soy el mejor como iba diciendo no había habido algo extraño creía que había una gema maldito falso de juego vale ahora sí eso que es que es eso ah una invencibilidad menos mal va el tronco doble me lo paso por las colas jajajaja vale ahí ya está como si invencible traspaso todo ya directamente debería empezar con la invencibilidad porque yo soy invencible soy indestructible así que no sé por qué yo tengo que saltar tengo que tener cuidado cuando yo ya debería tener la invencibilidad de por sí ¿qué? ¿qué ha pasado? este juego es muy falso maldita sea este juego es muy falso he muerto muchas veces por falsedad esto no 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 esto no debe quedar así voy a ir a las oficinas de león games y voy a matarlos a todos jajajaja he hackeado no sólo me sirve con hackear la cuenta de minipalaki voy a hackear la cuenta de los creadores y me voy a dar infinitas monedas pero esta vez será en mi cuenta esto es una falsedad maldita sea es miserables esto ha sido todo por hoy sé que habéis visto demasiado increíbles movimientos pero es que si sigo así os dejaré a todos un ridículo jajajaja y recuerda que estás obligado a descargarte la aplicación porque se vienen actualizaciones muy importantes y no sólo eso se vienen sorpresas jajajaja ¿por qué lo sé miserable? pues muy fácil porque yo soy un gran hacker he hackeado las cuentas oficiales he hackeado a la empresa de león games y sé todo lo que viene jajajaja así que afíjate de mí de tu creepypasta favorito también estás obligado a suscribirte a los canales de mis plataformas favoritas minipalaki y león games dicho esto nos vemos en el próximo vídeo jajajaja